Estamos acá en Raíces, yo vengo a representar a la provincia de Río Negro, a la cual estoy más que orgulloso, y en realidad a la fiesta nacional del Curanto. El Curanto es una comida ancestral que viene de Oceanías, arranca por allá por los Mauríes, y llega de Oceanía hacia las costas chilenas y va subiendo hasta llegar a la barbacoa. Un producto totalmente genuino, totalmente natural, que calentando piedras se cocine. O sea, esto se cocina calentando piedras. Se calientan las piedras, como viste hoy, automáticamente se desarma el pocito donde están todas las piedras calientes, se distribuyen las hojas, se ponen los productos, se vuelven a poner hojas, y después se tapa con bolsas limpias y después se tapa con tierra. Este producto durante una hora y media, hora y veinte, va a estar cocido. Acá van carnes, verduras, como por ejemplo, de verduras tres papas, zanahoria, batata, zapallo con arveja y queso, manzana y batata. Y como carne tenías pollo, chorizos, y tenías también bondiola de cerdo y carne vacuna. ¿Qué hojas son las de la... De maqui, maqui es un arbusto de hojas perenne, que los tenemos ya en el lugar. ¿Es autóctona? Es autóctona del lugar, sí, sí, en la corrillera. La planta en sí, por si no me sugera, a su vez es espectorante, pero no le atribuye ningún sabor, no tiene nada, es muy neutra. No contiene pH, no contiene ningún tipo de agridas, ni acidez, ni tampoco resina. Nosotros nos vamos a esperar con esta historia el segundo domingo de febrero, que hace la segunda fiesta nacional del curante.